Se filtra la imagen de K.R.E.M. Bursin que deja sin aliento a Hande Ersel. El actor sigue siendo el centro de las noticias. Kerem Bursin y Hande Ersel alcanzaron un gran reconocimiento tras su protagónico en la serie turca, éxito a nivel mundial llamada Love is in the Air. Prácticamente en paralelo a lo que era el crecimiento en los números de esta novela, la historia de amor de estos jóvenes actores comenzaba a dar sus primeros pasos en el set de grabación. Se podría decir que la gran química entre ellos era imposible de disimular y como consecuencias de ellos los números no dejaban de subir, pues cada vez era más los fanáticos que esperaban ver reflejado la autenticidad de este amor en la pantalla chica. Durante meses, los rumores sobre su romance fueron creciendo, pero ellos no confirmaron nada hasta abril de 2021, cuando viajaron juntos a las Maldivas y compartieron fotos y mensajes que revelaron su relación. Sin embargo, su vínculo no duró mucho y a principios de 2022 anunciaron su ruptura. Desde entonces, sus fans se muestran esperanzados con una posible reconciliación, la cual de momento solo parece ser una ilusión que mantiene muy al pendiente a sus seguidores. En los últimos días, la hermana del actor turco compartió en redes una imagen que, sin lugar a dudas, genera nuevas polémicas. Vale aclarar que las complicaciones de salud que obligaron a Kerem a someterse a una cirugía terminaron por estrechar aún más los vínculos familiares. Es por ello que, tras la publicación de Mellis se desata un sinfín de especulaciones que alrededor de lo que podría haber sido si Hande Ersel hubiera decidido ir más allá en su relación con el productor turco. Kerem Bursin se lleva todas las miradas. En un día tan especial como su cumpleaños, Mellis la hermana del reconocido protagonista de, Love is in the Air, compartió una instantánea en la que se refleja el gran vínculo que mantiene el actor con su sobrino. La historia de Hande Ersel y Kerem Bursin no tiene vuelta atrás. Sin embargo, esta imagen volvió a reavivar los que para muchos era una historia que había quedado en el pasado, pero que para sus fans es una nueva oportunidad que les permite recordar lo importante y trascendental que fue este vínculo para muchos que aún no superan el final de este romance. Actualmente, los rumores sostienen que el productor podría estar transitando la primera etapa de una nueva relación, pero el hermetismo a su alrededor es tan grande que todo podría pasar. Kerem Bursin busca salir a flote Tras una larga temporada lejos de los sets de grabación como consecuencia de una cirugía de hernia discal. Kerem Bursin está buscando retomar su carrera profesional dando sus primeros pasos sin exigirse mucho, pues la recuperación en este caso requiere de mucha precaución. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.